El ángel de la independencia, famosísimo a nivel mundial Y lugar de reunión De las quinceañeras De las quinceañebrias, ¿cómo ves, Veroa? Qué cosa, ¿no? Elegir esta majestuosidad para tomarte fotos, está bien Bienvenidos a Desde tu trinchera, yo soy Jorge Feguillén Y yo, Veroa Y el día de hoy vamos a hacer entrega de una tarjeta a uno de los ganadores de nuestro concurso de los cien suscriptores Que ya somos ciento nueve Y posteriormente vamos a hacer un pequeño video ¿A dónde? En el ángel de... La independencia La independencia Pues acompáñenos en este video Vamos Estamos con uno de nuestros ganadores, es Alex Hola, buenas tardes Vamos hasta a su trabajo porque no podía ir con nosotros, ya saben a Chambes primero Entonces, le vamos a dar su premio Gracias Aquí está Oh, genial Gracias Cumplimos Bueno, que nos quieras decir rápido que te guste el canal No, la verdad, están muy buenos sus videos Me encantó el de... El panteón de Dolores Se me hizo muy interesante Esa guerra de helados o de hamburguesas ¿Cuál era? Hay muchos Es que son los dos Están muy, muy buenos Felicidades ¿Invitaría a la gente a suscribirse a Desde tu trinchera? Claro que sí, desde luego Suscríbanse a Desde tu trinchera Dele like Bien amigos, estamos aquí en el ángel Como verán Es una larga... Tila de escaleras No sé si sepan, pero originalmente las escaleras empezan donde está la gente allá arriba Y conforme la ciudad se ha ido... Se ha ido hundiendo, pues se han ido haciendo los escalones Esto pasa aquí en el DF En la Ciudad de México Y pues veanlo Ahorita les decimos más cosas del ángel independencia Bueno, ya estamos aquí Al... Cerquitita del ángel Este fue construido en 1908 A 1910 Y se inauguró el 16 de septiembre de 1910 Pues como verán Se ve muy padre Ahí se va a atravesar un dron Saludos Eh... Está ubicado en Paseo de la Reforma Río Pibes Y Florencia Miren nada más cómo se ve Reforma Lo que se ve aquí al fondo Ya cuando llegue de nuestra cámara De donde la mandamos a encargar Vamos a poder hacer tomas de poca madre Pero aquí se ve este El castillo de Chapultepec de fondo Aquí vamos a comenzar en el ángel de la independencia Con un dato bien curioso Este... Como la parita que vemos aquí Como fuentecita Fue mandada a hacer por el presidente Emilio Cortés Gil Esto es para que Se supone que tendría que estar encendida todo el tiempo Porque esto además de ser este Un monumento Es un mausoleo Aquí están los restos de Los héroes de la independencia ¿Cómo ves Verona? Bueno también No sé si Recuerdan Tuvo algo Un... Una fecha donde trajeron No sé si restos de aquí Al monumento de la revolución Fue al revés Pero algo Hasta aquí sé que sí hay Un poco de restos de nuestros De nuestros héroes Esto a lo que se refiere Veroa Es que cuando fue el año del bicentenario Con el presidente Calderón Al mando de la nación Los restos de los De los héroes de la independencia Fueron exhumados del ángel Y estos fueron presentados En el museo Bueno exhibidos en el museo de historia Pero pues ya están aquí nuevamente Por lo que sigue siendo monumento Y sigue siendo mausoleo Bueno estamos aquí en el acceso Que es donde se supone Se puede entrar A subir hasta donde Se puede decir que termina la columna Esta es como... Como se arrastra ¡Cuidado! Ahí es donde se puede subir Claro con permiso A de la delegación Que tiene acceso De hecho ¿Qué pasó? Ahorita no está restringido Pero aquí los restos De la única mujer Que hay también Es de león avicario Es la única mujer Que está aquí Y sus restos Porque Como ya sepa Está en... En Querétaro En Querétaro Miren este león Que está aquí Simboliza el espíritu fiero De la patria Que fue Lucha de independencia Lo que tiene el ángel Bueno la victoria al hada Que así se llama el ángel Es una corona de olivo Esa cosita que se alcanza a ver ahí Y una cadena con tres eslabones ¿Esos qué simbolizan? La victoria de la corona de olivo Es para que se la pongan Los guerreros de la independencia Ay la cadena de derrota Esa que pues ya se terminó Como que la esclavitud La dependencia La dependencia que teníamos Con España Con España Bien Estamos ahorita enfocando Estas tres personajes Que están aquí en Bueno no al pie Sino arrebita De león Que le llamamos La apodiosis del padre De la patria Está compuesto por Nuestros tres principales Representativos De la independencia Teniendo la bandera Es Miguel Hidalgo Del lado mío Sería del lado izquierdo Está Miguel Hidalgo Perdón Morelos Y del lado derecho Está Vicente Guerrero Muy bien Morelos es el que está De este lado Y Vicente Guerrero Es el que tenemos aquí De frente Ley Justicia Guerra Paz Bueno estos fueron Nuestros cuatro principios Por los que se hizo Nuestro monumento a la independencia Espero que Les haya gustado Esta breve información Sobre nuestro Lavaropatrio Nuestro centro Donde nos reunimos Cuando México juega Y gana O cuando hay O cuando hay algún evento Pinceañeras O cuando alguien Se quiere manifestar También Ajá Aquí también Sí Aquí En estos escalones Que están viendo Gritan No Gritan gol Gritan gol Gritan Sí se ve ¿Cómo gritarías gol Verdad? Gol Así es México Y todo esto Que están viendo alrededor Cuando juega México Y gana Se llena de gente Se atasca De hecho ponen pantallitas Para que vean Los partidos De la selección Así es Bueno hoy no venimos De selección Porque juega mañana Entonces muy probablemente Mañana Esto Si ganamos Está lleno Pues bueno Esta fue nuestra visita Al ángel de la independencia No te lo vayas a clavar Ya no se ve Bueno Espero que les haya gustado El video Los datos que vimos Son cortos Sin embargo La idea es Este No aburrirlos Porque con los datos De la independencia de México Podríamos hacer un video De horas Horas y horas Creo que es Mucha historia Historia Y más historias De México Que al final de cuentas Afortunadamente Somos un país Que tiene bastante historia Entonces Este Pues bueno Espero que les haya gustado Nuevamente Nos hubiera gustado Haber podido pasar Para mostrarles La columna Porque son escaleras En Caracol Hasta donde veo Que es Como por aquí Por donde está Ese barandalito Que se ve Por ahí se puede subir Pero hay que pedirle Permiso a la delegación Y Se tardan un poquito Y pues bueno Yo soy Jorge Figuillén Y yo pero Ah Y nos vemos A la siguiente Adiós Hortas quinceañeras Tomándose fotos En el monumento Ahorita las van a ver En el video Miren nada más Ese vestido No sé si es vestido Es un circo Tú debes apreciar eso ¿Te gustan los vestidos De quince años? La verdad no Son muy estorbozos Opiniones de cada quien No sé si es vestido No sé si es vestido